Música Cuatro que eran de plan grande, no voy a cantar ahorita, antes que se me haga tarde. Cuatro eran la familia, en plan grande yo vivía, para el gimnasio en el jardín, mi sobrino de pronto día, cuando pronto murió, con marido sabía. Año del 96, te llevaste a la familia. A Nacho y a Rafael, a Ricardo, a Proconía. Por qué año fuiste tan cruel, por qué quitarles la vida. Música 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 Año del 96, te llevaste a la familia. Música A Nacho y a Rafael, a Ricardo, a Proconía. Música Por qué año fuiste tan cruel, por qué quitarles la vida. Música 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 Música